Hola amigos sean bienvenidos como le vuelvo a repetir estamos grabando un contenido aquí a petición de la corrida entonces que tema que era hablar ella dijo, ahí si que ya depende de ella, vino ahorita, viene mañana viene a la corrida vengo otra vez verdad a aclarar a aclarar que viera que mi ex marido que yo tuve antes, viera que ese día que vino aquí como estaba ella el ex de la corrida vino a la casa vino y yo pensé cuando vino dije yo a que vendría dije yo pero ya que no nos habló solo la corrida mandó a llamar saber que hablarían porque ahí si no estuve yo para escuchar si, ese día que vino y era que está como el grabón de Don Paulo y está diciendo que dice que cuando vino mi hijo me dejó 40 que sale y la nena me dejó 25 y ellos son mentiras 5 que sale me dejó la nena y 10 me dejó el otro el varón y él le está diciendo que 40 y 25 me dejaron cada uno y yo le pregunté si estás grabando con Don Pablo no me dijo ya no me dijo ahorita ando buscando pero tío para qué le dio porque él te aconseja que digas que que digas que me vas a quitar la nena por el juzgado no le dijo el tío no me ha dicho nada ni estoy trabajando con Don Pablo viene donde vive el tío saber le dijo no sé le dijo bien vos sabés me dijo el tío una buena maltratada le voy a dar me dijo él por el tío vino y está buscando el tío por aquí y ahí me está diciendo que dice que yo le estoy diciendo a él que voy a regresar a comer a vivir y yo ni siquiera le he dicho a él que yo voy a regresar para qué si lo dejé no dejé para qué lo voy a andar buscando en cambio él si quiere que la corona regrese a él si quiere a él si quiere pero la corona no esa vez vino aquí hasta Yumbo mandó a comprar agua y después se le dijo la corona que tomar agua el sencillo que le dijo a la corona vamos a comprar vamos a ir a comer tacos vino la corona le dijo no le dijo por qué por el choca no le dijo porque después la gente va a decir que yo ando con vos no yo no quiero tener problemas con el choca le dijo si quiere tener miedo a él que empezó a maltratar como tal tiene su boquita solo así siendo paladona después de mí falla camisa y no me habló solo me dijo a mí que si yo vivía aquí alguien que sí y pues yo no hablé nada de él ni él de mí tampoco nada solo hasta estuvo platicando con la corina pero después la nena vino le dejó cinco chales le dijo mamita y le compró su jugo a mi hermanita le dijo la nena vaya le dijo la cuna y le recibió después vino la otra y le dio diez chales pero solo eso entonces la corina anda diciendo que a mí me dio cuarenta no le dijo él delante de mí te dio los patos le dijo porque yo estaba ahí le dijo y pues vos estabas sentada le dijo cuando el nene te dio los diez y la nena te dio cinco para qué vas a estar mintiendo uno tiene que decir la verdad así me dijo por eso fue que la corina dijo que iba a aclarar un video que deje estar hablando porque si la otra dice tal cosa él luego se enoja y él si le gusta inventar cosas pero que la corina diga cosas de él no le gusta no le gusta pa y ese día que él vino aquí verdad que Choca ni siquiera vino él aquí ah no Choca andaba trabajando y ese día le fue a decir a la tela dice que Choca vino y dice que la gente de él me zampó un verdadero en la cara y dice que bien morada me dejó la cara y como le dije yo a ella no eso son mentiras le preguntarle a la Sara o a las cuñadas a la Sara le dije ellos van a decir la verdad porque ellos no van a tapar ni a él ni a Choca ellos están a decir si Choca vino o no porque luego le fue a decir fíjese que Choca llegó y le zampó un vergazo solo porque estaba hablando conmigo entonces vino ella me llamó y me preguntó no le dije Choca ni siquiera sabía hasta que yo le llamé mucho una noche fue que él me dijo Choca que vinieron los para tus hijos pues sí y no me había dicho nada no le dije yo ni me recordaba le dije hasta bueno que te vengan a ver porque son tus hijos que te vengan a verme sí le dije ya después estaba oyendo él que estaba diciendo que él delante chico me había pegado el Choca no se enoja que la Corina platique con el niño porque sabe también que me llamó el baroncito me dice después me llamó a mi me hizo tía me dijo yo era mi mamita que me mande una recarga le dije entonces vino yo a platicar con la Corina vino el Choca me dijo que quiere pues una de sus recargas quiere vamos a meterlo se lo puede le metí una de adon que sale yo le digo al Choca pues Choca le digo vos los patos no te conocen no los niños no tienen las pulgas esos hijos son hijos de la Corina pues uno también si yo vivo con la Corina le tengo que dar de comer pero él si no se enoja y ese día no vino el Choca no vino no solo él y la Corina estuvimos aquí hasta incluso que la Corina ni salió con él no me acuerdo que comida estábamos haciendo nosotros ese día Fepián ah Fepián va si Fepián estaba haciendo y cuando primero se fueron ellos y la Corina se quedó todo el comien ajá y ahí se fue la Corina y ya me voy y por hoy le dije a ella también que me dé la nena porque mira la nena está bien delgada y porque dicen a mí me vinieron a decir hace ocho días fíjate que me dieron dos personas decir hasta la casa que dice que él como les pega a ellos y él dice que pone y él dice que pone a la nena a cocinar y dice la gente que él hasta las once de la noche dos se va entrando a la casa y pone a cocinar la nena dice y como les pega a los dos cuando las personas van ahí en la calle ellos son gritos papito ya no papito voy a hacer caso dice que y él como les pega y yo ayer llame a mi cuña y le pregunté y ella dice que son mentiras y esas personas que me vinieron a decir dijeron que le van a grabar y me lo van a mandar a mí o me van a ir a enseñar aquí ay dios sí porque sí me dijo y sí la nena está bien está bien y mira él prefiere andar tomando que comprarles caite mira a Mujo y la Pili ellos no tienen caite no tienen caite andaban allá arriba donde la tía allá arriba Santiago descalzo andaban los tapos por eso me dijeron que sea un par de caite les debería de comprar yo a ellos de a cada uno porque ellas dan en la caite esos descalzos porque mire ve con ahí los dos tienen derecho va Sara si ya la Corina le nace de su corazón si la Corina le nace de su corazón regalarle a los niños un par de caite pues que lo haga también va porque es su mamá papá mamá güey cualquiera quisiera si alguien desea regalarle pues lo puede regalar va pero lo que cae mal que él dice que él tiene pisto y que anda hablando ahí hasta mi edad si él me diera los patos tuvieran sus caite mire ahí donde está grabando donde don Pablo ahí le mandan pisto le mandan vibres que hacer con el pisto que le dan que le dían los patos de comer él a tomarse va él no les compra comida porque una vez fuimos nosotros con la corina el día que yo vivía todavía aquí también y yo me fui para Coscales y ese día eran como las 10 o 11 de la noche yo también como estaba dije otra vez ya no vengo porque bien vos no andabas yo le dije a la nena le dije no te da miedo que andas con tu papá bien pero a mi me da miedo que andas en la casa y como es muy certita yo le digo te vas conmigo por allá te voy a pues te voy a dar de comer porque mira aquí uno pues a veces hay hombres o también tus verdaderos papás que andan bonos pierden el control a veces y llaman a la nena entonces yo como le dije yo ese día te vas le digo váyan pero como la niña si se viene conmigo ya veo con la Corina no mucho si quiere venirse entonces yo igual igual como le digo a la Corina vos tenés que ver si los niños están bien y los miran a veces pues los míos y los miro para así solo en TikTok porque hay muchas personas que me mandan aquí a decir que los niños también porque conmigo conmigo dicen y si pues yo he visto que a mis hijos así no le faltan nada pero esa vez mire yo que la nena de la Corina ven su blusita toda rota estaba y pantalón pero yo solo me le quedé mirando y dije yo y mira ese día que viniera un bolo del lugar que él venga bueno allá los dos patos detrás de él y él bien bolo venía bolo que voy a hacer que el día me van a ir a avisar que han recogido a los patos por la culpa de él la cosa es de la nena porque hay hombres abusivos y él está chupando y la niña le pasa algo ella es niña ella es la que corre más riesgo porque que tal en eso hay hombres mañosos la van a tocar eso me dice tanta persona que lo vaya a traer que me lo vaya a traer porque es mujercita y no va a ser que él así de que este bolo se pase de abusivo pero como yo le digo que me lo dé y él no me lo da que él le diera llevátelo y yo me lo traigo y él de Choca como habla yo por ello mismo se lo dice Choca anda a reclamarle le digo yo o que venga aquí y reclamárselo porque vos no andas hablando de él le digo yo y cambio el chico si como habla de Choca eso le dice Choca anda a reclamárselo anda allá le digo yo o que venga aquí y reclamárselo porque vos no no andas hablando y no se oye en los videos que vos andas hablando de él y cambio él ahí si anda hablando de todo mi hijo y yo bueno amigos entonces ese tema que quería aclararles Corina y ahí sí que aclarar porque él da otra su versión y Corina da otra versión cabal si esa vez pues yo le digo a la Corina hablar le digo yo porque yo estuve también ahí cuando le dejaron ese dinero a la Corina pero todo lo que dice mi cuñado pues no de verdad no es verdad que son mentiras y si yo como digo yo me estoy metiendo también a hablar porque yo mire pero si son mentiras también voy a decir son mentiras pero como no como dice él que yo le digo me voy a ir con vos dice él es el que me dice juntarte conmigo y él dice que si como yo tengo buena casa él me dice ella me dice que se va a juntar conmigo y yo no quiero él es el necio que está ahí que me junte con él y que me junte no eso si es el que dice así que se junte la Corina pero como digo la Corina dice que no ya no se quiere regresar si pues bueno entonces voy a dejarse el video por aquí nos despedimos adiós y